Van a ser dos minutos de 4x4 Y después vamos a ver que tranza Así que quiero que todos se pongan bien vergas Y watchen que tranza Son mil bolas de por medio Así que solo damasta, suéltame el beat El peque dijo que quería empezar Te digo hola Te voy a demostrar rompiendo la consola Él quiere ganarse las mil bolas Para ver una vez en su puta vida Que suenan bien sus rolas Que se roban sus rolas Tú rompes la consola, yo te rompo la cola Sí, ya le gané el free Le gana el Charlie McFly Que no te gana así Dices que lo metes en la cola Igualmente yo te digo hola Le ganaste a él Pero igualmente te digo que no tiene nivel Tu rap está más perjudido que una puta del hotel Sí, perjodido, eso da risa Perjudido, igualito que tu puta camisa Sí, sí, este improvisa Que hace el commander diciendo chistes Que dan risa ¡A la ver! ¡Déjalo a mi camisa! Él es una puta camisa ¡Déjalo a mi camisa! ¡A la ver! ¡A la ver! Lo veo que está sufriendo y me lo dice Que no tiene una sonrisa Tu sonrisa de empresa en vez de baquetón Que has improvisado un buzón ¡A la ver! Llévatela justo Así lo hacemos tú Llévatela justo ¡Llévatela a sus novios! ¡Pónétete el dinero como un puto supositorio! ¡Yo te gana ya su novio! ¡Le voy a demostrar que Godzilla va a aplastar al microbio! ¡Al microbio! ¡Que eso siga! ¡Tú te metes el dinero con todo en liga! ¡A la ver! ¡Sabe si esto no es un supositorio! ¡Esto es el repertorio o el cementerio! Sin creer rapero no lo confiando en cadáver En las tardes escuchando las canciones del Commander ¡A la ver! ¡Puta confiero! ¡No me ganes en esta mierda! ¡Te comierda cuando quiero! ¡Sí! ¡Esto es poesía! ¡Hablas de Commander! ¡Copiaste las mías! ¡Sí! ¡En esto no te confío! ¡Soy el re que pasa por tus vías! ¡Sí! ¡Este rapido! ¡Mira por día! ¡Me quiero ganar a mí! ¡No hay la luz del día! ¡Mira! ¡¿Quién lo diría? ¡Que tu rap está más perjudido ¡Es que tus malditas estrías! ¡Que tus malditas estrías alcancen! ¡Rampeando rápido como Arcángel! ¡Sí! ¡En esto no si soy rapero! ¿Qué haces aquí? ¡Musión de fuchón y reggaetonero! ¡Ya! ¡Canzando adicciones! ¡Mamón! 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 ¡Poniéndose tus puntas tangas! ¡No me mires a los ojos! ¡Maldita changa! ¡Mamón! ¡Morfo sí! ¡Mancherito para el pequeño! 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 ¡A ver sea esta pareja esta madre! ¡Va sea otra réplica! ¡Mancherito para el pequeño! ¡Mancherito para los cu reminder! ¡No se vengan! réplica, me quiere ganar a mí, no me gana en métrica, su rap no tiene genética, quiere ganarse el dinero para hacerse un manpenado en ala estética. Si, así lo hacemos yo bien happy, el pelo lo corto de gratis. Si, en este mundo tengo rap, cabrón, yo si tengo compas. Te pongo en desenlace, no fluyo sobre la base, tu rap te juro que no tiene clase, los raperos no te nace, tu rap está más muerto como un tinto niño muriendo por cáncer. En esto eres wannabe, estás más muerto como terremotos en Haití. Así lo hacemos cada cosa, eres un tabo ranger, Simón Herenda Rosa. ¡Lamásate! Y te tiran un serio rex, y no son los tres, te hace falta tener rap y un poquito de sex. Un poquito de exceso es austriano, tiran un serio rex no vegetarianos. Así lo hacemos y esto arde, te voy a comer con todo en carne. ¡Tiempo! ¡Yeah! A ver qué transe, raza. Quiero que guachengianza la rifo más, no sean culeras, no tienen porra. Un pinche grito para el despleg. Un pinche grito para el peque. A ver qué transe, a ver qué transe. Un pinche grito para el peque. Un pinche grito para el despleg. ¡Eso es un pinche grito para el despleg. Un pinche grito para el despleg. ¡Eso es un pinche grito para el despleg. ¡Prétame 100 pesos, Yael! ¡Préta ganar pesos! ¡Prétame 100 pesos! ¡Párate! 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 ¡Ganá el efecto! ¿Párate hijos? ¡Párate hijos! ¡Párate! ¡Párate! Los demás, los demás, los demás, los demás. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya cállate, es de que llave! ¿Tú qué, güey? ¡Tú estás fallado! ¡No, no! ¡El chico es un chico! ¡No, no! ¡Por qué te lo pegas tú también! Ok, ok, los jueces ya llegamos a un veredicto. Y va a ser otra vuelta más de un minuto, carnal. Lo siento, gubis. Esta es la final. Son mil golas. Aguanten, aguanten, aguanten. Vamos a bochar qué tranza, quién se la rifa más. Los jueces dijeron, carnal. Así que vamos a ver qué tranza. Ok, un minuto. Apoyen al que se la rifa más. No, a ver qué tranza, si sales o lo sueltan al beat. Raza, nomás agarrillo para el que apoye. Suelta las piezas y clek. Yo termine, güey. ¿Está bien? Estuvo. Ah, ah. Ahorita suena la pista. Se le dan el voto porque se enojan sus porristas. Es que yo soy un liricista. Tu futuro no sea rapero, tu futuro es ser taxista. Si, lanzo los dados con los dedos. Se enojan tus porritas todos bien pedos. Ahorita suena la pista. Ahorita suena la pista. Ahorita suena la pista. Si, no te.. No te paralizas. No te paralizas, no soy el mito. Si, en esto yo lo canzoso. Una fundicia, no puedes solo Eres un payaso, igualito que broso ¡Viva tu morro! ¡Viva tu morra! A ver, ¿quién apoya al Exlec? ¿Quién apoya al Peque? Guacha, guacha, homie, no grita el bus Nomás se hagan ruido, carnal ¿Quién apoya al Exlec? Ok, ok, ok Vamos a ver qué trazo con los jueces Ya perdió, güey, mapea bien el vato Ya perdió, hombre Ok, ok, ok Ya llegamos a un benedicto los jueces Así que, carnal, es que el que ganó Ok, la batalla se la lleva el Exlec ¡Susticia! ¡Susticia divina! ¡Exlec! ¡Aquí está Daniel Borges, carnal! ¡El reto para el presidente! ¡Vamos a cerrar con una batalla! ¡Giva! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, chica! ¡Oh, chica! Ok, carnal, es que no se le va a cerrar Algo que dice el Exlec Vamos a cerrar con una batalla Como dijiste en la entrevista Voy a ganar Algo que gustes decir Una vez, lo dije en la entrevista Y me lo voy a ganar Y me lo banea la verga ¡Oh, chica! ¡Gracias! 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 ¡Mexical y subterráneo! Ya se la sabe ¡Gracias! ¡Gracias!